donde vamos a llegar ahorita ahí es donde vamos a ir pero hay que buscar el estacionamiento bien para que sepan entonces nos podemos meter adentro y es que vienen de muchos lados a comprar las soluciones se pueden venir aquí pues a 10 pesos la entrada no está nada mal pues yo soy a frankie lópez aquí estamos en tepatitlán a ver mariel donde andamos en el tianguis testil que se encuentra en tepatitlán y este una cosa de aquí de este tianguis testil que nos enteramos que es uno de los más grandes de bueno el segundo más grande de todo méxico así que vamos para acá a ver qué show bueno aquí andamos buscando que andamos buscando hoy cortinas así que aquí en el tianguis textil y tienen de todo para que se vengan la verdad que tienen toda clase de cosas por aquí mira que comprar de esa miras me vale madre para insomnio estrés depresión de todo ande también de todos modos me vale madre aquí 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 y y y y y y y la verdad que de cosas hay por aquí es la verdad para que se vengan tienen de todo y aquí es el área de la comedera yo la veo gris pero la cortina más larga que me han hecho un mínimo de 240 porque bueno necesito 260 pero como esto es de color allá no manches también chido soy a frankie lópez eso fue todo para venir aquí en tepatitlán y les voy a decir la manera como nos dimos cuenta para venir para acá fue por el gobierno de tepa que hicieron un directorio ahí miguel que lo estaba publicando muchísimas gracias la verdad que sirve ese directorio ahí estamos hasta la otra